6-6-2, Jota Crew, zona centro, es el lance Sin mucho verbo hay que llegue el lance de ese Jota Crew Para criticar mi jale dime quien verga eres tu Se espantan lobos con este beat pool Mi libreta es como plomo y yo la traigo siempre full Desde que me levanto ando buscando buena shit No te hablo de la hierba sino de unos buenos beats Mi crew ya dio el mensaje vamos a pegar un kit Humildemente pa los putos que se sienten VIP Cantando pa mi raza con mi esencia de underground La dos centros es la zona dos locos de la San Juan Critican y critican y esos bueyes donde están Donde nadie los conoce por eso es que se molestan Pero yo voy a seguir enfocado Luchando por lo que tanto he soñado Varios quisieran verme triste y derrotado Pero soy lo mas cabron que tus ojos hayan notado Hoy voy sin miedo a caer como un soldado Estoy con mi gente listo y preparado Dicen que estoy loco primo loco me he quedado Pero mire del juego cuando valga mi legado Hoy voy sin miedo a caer como un soldado Estoy con mi gente listo y preparado Dicen que estoy loco primo loco me he quedado Pero mire del juego cuando valga mi legado Que tranza que Hugo le me toca el turno aquí en el micro Venimos preparados pa' tumbar el lugarcito Nosotros a lo grande calladito pulgarcito Tanta mierda en tu persona puede ser cortocircuito 24-7 en esta esfera espera verán Quienes son los dos que rifan en la nueva era No hay fama ni dinero mucho menos hay disquera Solo gente que trabaja sin andar con chingaderas Gente que sabe de respeto y carnalismo Daniel está en Guanato seguimos siendo los mismos Éxito perro nos miramos más adelante Mientras se acaba la yesca que paseo por la cajuela Esto es de barrio de mi barrio para el tuyo Somos voceros de la calle con orgullo Esto es pa' gente que siente más que una línea Pa' la gente firme y pura como un pase de cocaína Hoy voy sin miedo a caer como un soldado Estoy con mi gente listo y preparado Dicen que estoy loco primo loco me he quedado Pero mire del juego cuando valga mi legado Hoy voy sin miedo a caer como un soldado Estoy con mi gente listo y preparado Dicen que estoy loco primo loco me he quedado Pero mire del juego cuando valga mi legado Oye loco esto es rap sin mucho bla 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 De nosotros pa' el que quiere escucharlo Poetas del Street volumen 1 Hermosillo, Sonora, México México, México, México